hola mis jeseritos y sieritas de un nuevo vídeo como pueden ver estamos en clash of clans y afortunadamente hijo mío tenemos actualización navideña y distribuido os voy a enseñar las novedades que trae esta actualización navideña en primer lugar nos salimos de acá y nos metemos al juego no me carga a ver ya moto troll ya cargado vale lo voy a dejar el volumen para poder escucharme pues la primera es que la pantalla de inicio de clash of clans sale el rey bárbaro contra la reina arquera la primera vez y como pueden ver además de tener en todas las actualizaciones de navidad todo cubierto de nieve tenemos esto que podemos ver por acá se llama juegos del clan aquí me quedan siete horas porque no he jugado si juegos del clan son como una especie de misiones como de clash royal como una especie de misiones por ejemplo aquí yo tengo esta que gana dos batallas multijugador y te irán vale me salió te pondrán otras misiones como por ejemplo esta destruye un 100% de destrucción en parte de multijugador destruye ocho morteros en parte de multijugador proba 500 mil de elixir hasta ahí también de la aldea del constructor como gana seis estrellas en enfrentamiento usando un bombardero destruye cinco torres de arqueras este hoy vale dice elimina cinco obstáculos de base de constructor o de la aldea normal que por cierto aquí te dan tus medallitas y también te dan tu tiempo por ejemplo se tiene tres horas porque es súper fácil este tiene siete horas bueno tiene ocho pero ya casi se me acaba igual este y este bueno como sea otra cosa que podemos notar es que si aquí hay piroteña y si la tocamos pasa esto salen fuegos artificiales otra cosa aquí podemos observar el el poni el caballo del príncipe de clash royal acá hoy hoy como hace voy a subir el volumen y la pirote y la pirotecnia así es que mola bastante esta actualización además de esto en esta actualización no tenemos tropas navideñas en la el año pasado fue el mago de hielo este año lo único que tenemos es lo de siempre la la sorpresa de papá noel o san nicolás o santa claus como le queráis llamar y aparte de eso tenemos un nuevo árbol de navidad y es este por acá que por cierto cuando lo tocamos tira nieve cuando lo tocamos tira nieve y no sólo eso sino que cuando lo tocamos con el poni no hay rayos no es que no me sale ahora cuando lo tocáis con el poni el cuando y tocan el poni a cada rato sale nieve del árbol como si estuviera y si tocando el árbol pero para ver eso tenéis que tener este el árbol de navidad cerca de acá del poni ahí y también en la base de constructor tenemos a por acá los árboles con nieve si estoy me metió acá si tenemos acá los árboles con nieve también en base de constructor los árboles pequeños no no se llenan de nieve tampoco ni tampoco los edificios de acá de base de constructor sólo los los pinos árboles y yo creo que ya esto es todo lo que hay acá ya os he enseñado los juegos las misiones la protecnia el poni el arbolito de navidad que tira nieve este uy no 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 se me olvida una cosa vale si la sorpresa de papá noel ya la he enseñado se me olvidó otra cosa que son acá podéis acelerar extractores y recolectores por una gema sólo los de elixir normal y este los de oro los delixir oscuro siguen igual por desgracia y también aquí está la sorpresa papá noel y pronto también van a meter los magos de hielo como el año pasado dije como dije anteriormente para meter los magos de hielo y así que yo creo que ya me voy despidiendo y nos vemos hasta la próxima hasta luego pues es cierto próximamente traeré vídeos de como especial navideño y también subir el nuevo geometría sub 0 y nos vemos hasta la próxima adiós